¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Somos Caralucho de Los Sauces TV. Hoy día con un nuevo segmento. Estamos acá con Emprendedores en Acción. Y vamos a visitar este trabajo nuevo, esta innovación que se ha traído acá a Los Sauces, junto a Jason Yankao con esta barbería que es un estilo, pero que los jóvenes, por supuesto, que agradecen que esté acá. Así que vamos a conversar hoy día cómo comenzó este emprendimiento y cuáles son los cortes y lo que ofrece. Estamos acá en el pueblito artesanal de Los Sauces, así que vamos a conversar acá en Alá Barber Shop. Así se llama esta nueva barbería de acá de Los Sauces. Y acá nos encontramos precisamente al interior de esta barbería, Alá Barber Shop. ¿Cómo estás, amigo mío? Gusto de saludarte. Bien, bien. Jason, bueno, tenemos varias inquietudes. Lo primero es, ¿de dónde nace el nombre primero para...? De mis hijos, de los dos que tengo. Uno se llama Madi Agustina, por el segundo nombre, y el otro se llama Martín Alfredo. Ah, perfecto. Oye, dime una cosa. Bueno, esto es demasiado innovador acá. Ya los alejamos un poco de lo tradicional, de lo que han sido todas las peluquerías y, por supuesto, los salones de belleza Unicet que habían antiguamente. Hoy día tú estás con cortes distintos, diferentes, que los jóvenes aprecian. ¿Y de dónde nace la inquietud y cómo te perfeccionas, cómo te preparas para llegar acá a Los Sauces? Gracias a un amigo que es de Curicó, que él fue el que me inquietó, y mi pareja, y mi mamá. Y ahí poco a poco, los cursos que he hecho, y los mismos chiquillos que están desde que empecé algunos, empecé cobrando como dos lucas. Ya llevo como cuatro años y medio, aproximadamente. Ah, ya. Así que sí, empecé como un joven, en realidad. Ya, perfecto. Pero, ¿alguna vez en tu vida alguna inquietud por esto siempre te llamó la atención o fue por necesidad? Pues, por querer, por decirlo, a ver, como guerrero, me lo apreta el peluquero. Por decirlo, sí, en mi casa éramos hartos hombres igual, éramos como nueve, ocho. Sobre entre sobrinos, hermanos, y siempre había que estar cortando el pelo. Por supuesto. Y bueno, y la peluquería siempre ha sido algo así como la panadería, que el pan nuestro de cada día nos falta. Y esto va dando vuelta, va dando vuelta. La clientela, ¿qué tal? Sí, me llega harta gente. Tengo hartos clientes que son más niños chicos que adultos. Igual de la escuela son mucha gente. Vienen gente de afuera igual de repente. Vienen de Apurén, Angola, algunos han venido. Y algunos de Traín que son repocos. Emprendedores en Acción se llama nuestro programa. Nosotros queremos ayudarte a difundir tu trabajo. ¿Hay alguna página web, algún... Instagram, sí. Barbero Jason, ahí sale mi trabajo. Barbero Jason, tal cual. Hago rezos permanentes, hago colorimetría, visos. Ahora voy a tener un nuevo servicio que es de limpieza facial, para sacar puntos negros. Y ahí de a poco vamos a ir subiendo, de a poco. O sea, claro. Y me imagino que también algún ayudante más adelante, alguna secretaria, alguien que te ayude, porque... No, más en proyectos de largo plazo en realidad. Porque no es que quiero ir al tiro. Yo veo que tienes, por ejemplo, hay varios niños. Si la cámara me enfoca, mira, la cantidad de personas ya que están esperando. Así que Jason aquí, o sea, esto ha sido realmente un gol de media cancha, como se dice. Y nosotros como Canal 8, a través de la Ilustre Municipalidad de los Sábados, y por supuesto, es alcalde, queremos ayudar y destacar el trabajo de esta gente innovadora. Por eso estamos aquí apañando ahí a estos nuevos emprendedores. Sí, muchas gracias, bueno. Sobre todo, igual me faltaba algo más como para darme a más conocerte. Bueno, aparte que le diste tu buen estilo, porque, bueno, el pueblito artesanal se caracteriza por ser bien rústico, pero sin embargo tú te has preocupado de cada detalle, de la decoración, varios cuadros, siempre estamos escuchando buena música también, que por supuesto ahora la cortamos un poquito, porque para que tengamos mejor resolución de audio. ¿Qué le podemos decir a la gente de los Sábados, a la comunidad, a los jóvenes que se acerquen, que los precios, y no sé, ¿qué les quisieras contar? Sí, en realidad los chiquillos saben todo, en realidad, saben todo, vienen el huevo, así han llegado todos, y todos saben cómo soy yo, todos me conocen aquí ya, son los chiquillos con todo ya, de harto tiempo ya, así que ahí se van pasando los huevos de a poquito. Jason, ¿a qué hora comienza tu labor? ¿a qué hora abres el negocio y más o menos a qué hora estás cerrando? A las 10 de la mañana y salgo como a las 7 y media, es que es relativo, hay, digamos, tiempo de invierno, trabajo como hasta las 7, ya verano es hasta tarde, 12 de la noche, 1 de la mañana, va dependiendo. Ah, ya, perfecto. Bueno, mis queridos amigos, ustedes saben, estamos acá ubicados en el pueblito artesanal de los Sousa, en calle Galvarino, Jason enyancado con esta barbería, pero espectacular, con muchos cortes, con muchos estilos, y, por supuesto, con una clientela que no falla, que va ascendiendo cada día, así es que nosotros queremos desearte el mayor de los éxitos, mucha suerte, que sigas progresando, y realmente esto hacía mucha falta acá en los Sousa. Sí, y muchas gracias al alcalde, a todos, sí que por la ayuda que he tenido, sí que eso, más que nada. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo que vienes tú aquí como cliente? Desde que empezó. ¿Sí? Esto tiene que ver con una cosa de vanidad también por ahí, porque las chiquillas, claro, porque todos los tiempos cambian y los cortes, ya los cortes tradicionales, como lo usa uno ya, la antigua, ya no se dan, así que, que suerte la generación de ustedes, tener un barbero de esta calidad, para que los deje ver los macanúos, te ves súper bien. Sí. ¿A seguir viniendo y lo recomiendas? Sí, 100%. 100%. Mucha gente, muchos lolos que nos están esperando, digamos. ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntame... Edison Ancapi. ¿Y cuánto tiempo tú que vienes, o primera vez que vienes acá? No, igual es un cliente antiguo. Sí, yo soy cliente antiguo. Ya. ¿Y recomiendas la barbería? Sí, súper bien. Los cortes son buenos. Top. Top. Topísimo. O sea, está totalmente innovado, está, digamos, actualizado totalmente con los cortes. Nada que envidiar a Santiago ni a la grande ciudad. Nada, venga nomás y puro corte ficha nomás con el Jason aquí. Bacán, bacán, bacán. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, ahí estamos con los chiquillos. Bueno, así le estaba contando a la gente de Canal 8. Emprendedores en Acción. Hoy de acá, desde el pueblito artesanal. Así que nos vemos en cualquier otra entrevista, en cualquier otro reportaje. Somos Canal 8, Los Sauces TV. Fernando Piña, en las imágenes, Pozón Camilla. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.